Estás escuchando los podcast de UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Putrino y esto es Pensadores, el podcast de Introducción al Pensamiento Científico, Cátedra C, una materia que les propone estudiar los modos de conocimiento, la historia de la ciencia, la contrastación de hipótesis, los cambios de las teorías científicas y mucho más. En Pensadores van a conocer distintos autores que con sus aportes revolucionaron el mundo de la ciencia y el modo de pensarla, porque aunque cueste creerlo, la vida cotidiana está atravesada por la ciencia e incluso nuestra forma de pensar sigue un modo científico crítico. Están escuchando Pensadores, la ciencia de pensar, pensamientos científicos. Hoy vamos a estudiar un poco sobre la estructura comunitaria de la ciencia para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué son las comunidades científicas? ¿Cuáles son sus características? Hoy vamos a retomar un autor muy importante que marcó un antes y un después en la forma en la que entendemos la ciencia. Como recordarán, en 1962 Thomas Kuhn, físico y epistemólogo de Estados Unidos, publicó por primera vez un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, en la cual analizaba la historia de la ciencia. Lo que vamos a abordar hoy, sin embargo, es un postdata, es decir, un agregado que escribió en una de las ediciones del libro, en 1969, en el que trata de explicar contenidos que habían quedado poco desplegados en la obra original o algunas otras cuestiones que otros especialistas habían criticado. Uno de los aportes más significativos de Kuhn, y que van a encontrar nombrados en el texto, es el de Paradigma. Si bien este fragmento no hable específicamente en profundidad acerca de este punto, es importante que conozcan este concepto que vamos a desarrollar en un ratito y que nos va a servir para poder abordar el tema fundamental de este podcast, que son las comunidades científicas. Así que tenemos para responder dos preguntas obvias. ¿Qué son los paradigmas y qué son las comunidades científicas? Kuhn va a arrancar con un trabalenguas, pero en realidad esto una vez que lo entendamos van a ver que resulta mucho más claro. Nos va a decir que un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica, y a la inversa que una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma. Para entender bien esta frase vamos a analizar por separado los dos componentes de los que habla. En cuanto a los paradigmas, son la cosmovisión que comparten los científicos en un determinado momento. Esto implica que en esos momentos que Kuhn llama de ciencia normal, la comunidad científica está de acuerdo en lo que es hacer ciencia, cuáles son los procedimientos, e incluso está de acuerdo en cuáles son las preguntas o las cuestiones que se abordan. Esto se va a llamar los enigmas, que la ciencia se va a dedicar a resolver. La cuestión se va a complicar cuando se acumulan o se presentan cuestiones muy significativas que no se pueden resolver dentro del paradigma, porque quedan por fuera de sus límites. Y esto es lo que nos va a llevar a lo que Kuhn va a denominar revolución científica, que es cuando vamos a pasar de un paradigma a otro. Ustedes ya conocen un ejemplo de esto con el paso del paradigma geocéntrico al heliocéntrico. Es decir, cuando la comunidad científica dejó de aceptar que la Tierra es el centro del universo con todas las consecuencias que ya vimos que tuvo. Obviamente esto es un simple resumen. La idea de paradigma es mucho más compleja, pero la idea era poder hacer hoy un primer acercamiento para poder abordar esto. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con las comunidades científicas? Kuhn nos explica que tanto la ciencia normal como las revoluciones científicas son actividades basadas en comunidades. Ahora bien, para entender esto tenemos que tener en cuenta que para el autor el paradigma no gobierna temas de estudio, es decir, materias de investigación, como puede ser por ejemplo la electricidad, sino que en realidad gobierna practicantes, es decir, a los propios científicos. En este sentido Kuhn va a aclarar que si bien él mismo lo hace, no resulta apropiado identificar comunidades científicas con materias científicas, por dos motivos. Por un lado por motivos históricos, que los van a poder ver en el texto, pero también ver una cuestión muy importante, que es que hay algunos temas de estudio y algunas materias de estudio que son abordadas por más de una comunidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las comunidades existen en distintos niveles. Para que se entienda Kuhn nos plantea que partiendo de una comunidad global, la de todos los científicos naturalistas, pasando por las comunidades de los principales grupos científicos físicos, médicos, etcétera, llegamos al nivel inferior en el cual se encuentran las comunidades donde surgen los problemas científicos. Y que Kuhn va a identificar como las comunidades que son las unidades que producen y validan el conocimiento. Kuhn nos explica que desde una mirada intuitiva, las comunidades científicas se diferencian simplemente en función y se definen por las especialidades que comparten esos científicos. Es decir, científicos que han estudiado una misma biografía, que han tenido una iniciación profesional similar, que tienen una relativa unanimidad en el juicio profesional. Cada comunidad se va a enfocar a distintos problemas. Esto implica que hacia adentro de la comunidad científica la comunicación va a ser plena, pero hacia afuera va a ser más compleja y se pueden producir equívocos. Ahora bien, ¿qué va a ser lo que explique esta plenitud en la comunicación y la unanimidad en los juicios profesionales dentro de una comunidad? En su libro, recuerden que esto es un agregado, una postdata, Kuhn va a decir que lo que explica estas cuestiones es el hecho de que las comunidades comparten un paradigma. Sin embargo, acá se va a complejizar un poco las cosas introduciendo un concepto que es la matriz disciplinaria. Hoy no nos vamos a detener en este concepto, pero es importante que al leerlo puedan detenerse en cada uno de los componentes que describe Kuhn. De este modo damos cierre al podcast de hoy y habiendo conocido un poco sobre las comunidades científicas, nos quedamos pensando en cómo son los modos en las que estas comunidades producen el conocimiento científico. En el próximo Pensadores vamos a responder esta pregunta y muchas otras. ¿Qué esperas para adentrarte un poco más en el mundo de la ciencia, de los científicos y los problemas que tienen hoy en día? Esto fue Pensadores, el podcast de introducción al pensamiento científico de UBA21. Gracias.